Creo que debemos soñar con hacer los mejores vinos del mundo. Yo cuando llegué a Numancia, cuando llegué a la bodega, lo primero que hice fue intentar entender. Entender no solo el estilo del vino que se venía haciendo, hice muchas verticales. Tuve la fortuna de charlar mucho con Marcos también para entender las decisiones que se tomaban, el porqué y después a dónde llevaban. Porque es ahí cuando empiezas a tener una idea general. Hay muchos enólogos, y con esto no quiero decir que sea positivo ni que sea negativo, cada uno elige su camino, pero hay muchos enólogos que cuando llegan a una bodega dicen no, no, yo hago el vino así y se acabó. Yo en su momento creí que el desafío más interesante era no hacer lo que yo sabía hacer, sino como terrazas de los Andes, single-dinear, como el Chauval des Andes. No, era entender lo que estaba haciendo en Numancia, definir el camino para el futuro y a la vez también poner mi sello personal. Y eso es un poco lo que he ido haciendo durante los últimos años. Mi sello personal, si lo piensa así, el carácter tiene que estar, la pasión tiene que estar, tiene que ser un vino que muestra a dónde viene. Creo que me he identificado muchísimo la primera vez que hice el asamblaje. Por eso he traído el 2006, precisamente por eso fue el primer asamblaje, el primer Numancia, el primer Numancia. Entonces, me sentí perfectamente identificado con el vino. Sentí que había cosas que podía de a poco o de a poco hacer. Sentí que tenía el conocimiento científico. Me faltaba esa parte empírica que tuve la oportunidad en su momento de charlar con Marcos, de entender lo que hacía Marcos, de catar los vinos que hacía y a partir de ahí empezar a definir el camino futuro de Numancia. La tinta de toro, elaborada con precisión, tiene sucrosidad, tiene graso, o sea, tiene textura en mitad de boca y después tiene profundidad también. Entonces, por eso digo, es una área completa. O sea, como que van transcurriendo las diferentes sensaciones, van transcurriendo a medida que el vino va pasando en el bacán. Volviendo un poco, ¿sabes lo que pasa? Mi visión como enólogo siempre ha sido la misma. Yo siempre he querido interpretar, o he creído que lo conveniente era interpretar las características de la zona en la que estabas y expresar las características de la zona en la que estabas. No hacer lo que... bueno, no marcar el vino de forma tan fuerte o de forma tan... A ver, yo tengo una tendencia a definir los vinos como el equilibrio entre la expresión del terruño y la impresión del enor. Sí, eso te lo he leído mucho. Te lo he leído mucho. No sé, es una forma simple, pero la gente dice, no, te hablas vinos del viejo mundo, vinos del nuevo mundo, no. Entonces, como que yo busco, intento siempre ir hacia ese equilibrio, independientemente de que estés en el nuevo mundo, que estés en el viejo mundo. Los vinos tienen que ser equilibrados, los vinos tienen que expresar la variedad de uva. Un Malbec tiene que ser un Malbec y una tinta de toro tiene que ser una tinta de toro. Cuando haces con un paseo y te gusta, sientes la presión de hacer el termante y lo que haces es, en vez de irte, no. Vas a buscar una pipeta, una copa y te vas a la bodega. Sales, cantas los vinos y después sales con una sonrisa, oreja, orejas. Está todo bien, bien encaminado. Así que te llevas una alegria. La expresión de cada región para mí es lo más divertido. Efectivamente, que los vinos sean un reflejo donde vienen.